Los olores y sabores se harán presentes en la primera feria del Salbud el próximo 17 de agosto en Seyé, en punto de las 5 de la tarde, evento que contará con más de 40 expositores, no solo de este platillo sino de otros giros, informó Alberto F. Lavalle, fundador de Consabor a Yucatán. Van desde pulpo, desde camarón, castacán, chucharra, hasta vegetarianos creo que va a haber, que cada uno, cada cocinera tradicional y en este caso vamos a invitar a algunas universidades que vayan también a hacer un poquito más de cocina función, pues puedan realizar una oferta diferente. Se está manejando lo que viene siendo un precio entre 7 a los 10 pesos para los albutes básicos y entre 15 a 20 pesos para los albutes, pues vamos a poner los especiales en este caso. Vamos a tener otro tipo de expositores que son artesanos, lógicamente los municipios invitados o el municipio de Chapat, vamos a tener también otro tipo de oferta gastronómica. En conferencia de prensa, la alcaldesa de Seyé, Lisbeth Cawich Puc, indicó que el objetivo de este evento es promover la gastronomía y mejorar los ingresos de las familias de ese municipio. Este es la primera feria del Salbut, donde la mirada que esté fija en nuestro municipio, así como Motul con los huevos motuleños, que sea también Seyé, empoderar a nuestras mujeres con nuestra gastronomía yucateca, muy rica. Y pues allá se produce mucho Salbut, tenemos a la gente en las casitas de sus domicilios donde ellos preparan el rico Salbut. Durante ese día se realizarán diversas actividades culturales y artísticas, como el concurso del Rey del Salbut, además Chapap, se sumará a esta feria, promoviendo su horchata tradicional, la cita será en los bajos del Palacio Municipal. También tenemos una actividad de Son Jarocho, que estamos inventando un colectivo que se llama Son Jarocho, que se dedica a enaltecer lo que viene siendo la parte de Veracruz. Vamos a tener un show regional, lógicamente comedia regional, si no me equivoco, si no me falla. El ballet folclórico de Chapap va a ir enalteciendo lo que viene siendo nuestra cultura. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Gracias. Gracias. Gracias.